Hola niños, hoy vamos a usar esta tragedia para contestar esta pregunta de palabras. Nosotros vamos a leer esta oración o este cuento y vamos a usar la información que tenemos de este cuento para resolver un problema. Lo primero que tengo que hacer es empezar con mis cuadros. Estos cuadros me van a ayudar para poder encontrar la respuesta correcta. En este cuadro, ahorita vamos a poner la información, vamos a leer el problema y luego ustedes me van a ayudar a hacer este para poder resolverlo. La señora López tiene cuatro perros, su amiga le trajo cuatro más. ¿Cuántos perros tiene la señora López ahora? Ahora, entonces aquí voy a poner los números claves, los números importantes. Y aquí la señora López tenía cuatro perros y su amiga le trajo cuatro más. Entonces aquí voy a poner cuatro perros y le trajo cuatro más. Y si me fijo ya veo que tengo los mismos números. Y cuando estábamos hablando de una de las estrategias era de tener los mismos números, que eran dobles. Entonces esta, este cartel me va a ayudar para resolver este problema. Ahora, aquí es donde voy a hacer mi dibujo. Entonces voy a usar estos dos números para hacer el dibujo. Primero tenía cuatro perros. Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro. Y le trajeron cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, ¿cómo voy a hacer para poder resolver el problema, para agarrar el número? Pues si me fijo acá en mi cartel, veo que cuatro más cuatro es igual a ocho. Para verificar, para ver si sí es correcto, voy a contar mis círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Los que tenían cinco, seis, siete, ocho. Entonces sí son ocho. Se puede escribir cuatro más cuatro es igual a ocho. Y este cartel me va a ayudar para resolver este problema. Ahora, en este cuadrito nos toca que escribir nuestra respuesta en palabras. Entonces, ¿cuántos perros tiene la señora López ahora? Vamos a escribir. La señora López tiene ocho perros ahora. Y así es como podemos resolver un problema usando este cartel.